Y cumpliendo el sagrado deber de la educación, básicamente lo que vamos a hacer es un estado del arte de la COVID, un estado del arte de lo que está ocurriendo con corte al 8 de julio del 2021 en todos los aspectos relacionados con la pandemia. Entonces básicamente vamos a hacer este recorrido. Lo primero es decirles que estamos pasando los 185 millones de personas en el mundo con más de 4 millones de muertes. Ahí pueden ver los primeros que ocupan los lugares en el mundo, Estados Unidos 33 millones, la India de 30, teniendo en cuenta que este país tiene alrededor de 500 millones de personas, este tiene alrededor de 1.200, 1.300 millones, Brasil con 18 millones, Francia 5 millones y vamos a ver que Colombia se ocupa en un lugar, entre comillas, de privilegio con 4 millones 426 y ya pasamos los 110 mil personas de afectados y prácticamente la totalidad del mundo con personas infectadas. Este es un panorama de la página World of Matters, donde vemos, digamos, en la panorámica ocupando Colombia el noveno lugar en número de casos, ¿cierto?, comparados con estos países que ocupan los primeros lugares que ya mencionamos. Los invito a que consulten esta página para que miren en todas las características relacionadas con las estadísticas en coronavirus. La página del Instituto Nacional de Salud básicamente nos referencia con corte al 7 de julio 4.402.000, ese día 26.721. Podemos decir que estamos haciendo una meseta con tendencia a bajar, recuerden que pasamos los 32.000 personas diarias, con 553 muertos reportados ese día del 6 de julio, pero llegamos a tener casi 700 casos, o sea, ya podemos decir que ese tercer pico de la pandemia en Colombia yo creo que de pronto lo estamos superando. Esto es Quindío, 50.741 casos totales, con 1.507 muertos, recuerden que básicamente en promedio diario yo creo que podríamos estar alrededor de 150, 200, cuidado intensivo llegamos a estar en más del 95% y afortunadamente con corte al día de ayer estamos en el 80%, sobre todo en el principal centro hospitalario que es el Hospital San Juan de Dios. Aquí tenemos la proporción de fallecidos, 2.97% del total, más del 95% de la gente va a la casa, en UCI, digámoslo así, en hospitalizados y UCI está alrededor del 0.0%, hospitalización 0.9%, o sea que la proporción de todas maneras de la población que se complica sigue siendo baja. Esto fue un reporte reciente donde básicamente hace una semana estábamos hablando de que superamos los 100.000 personas con un promedio de 2 fallecidos cada 5 minutos, 24 por hora, 216 ciudadanos cada día después del 16 de marzo del año pasado, cuando podemos decir que arrancamos la pandemia y la mayoría de los fallecidos son hombres mayores de 60 años. También la proporción por cada 100.000 habitantes de fallecidos, 72.2, eso pues no es nada halagador y tenemos regiones como la nuestra, el Quindío, con 98 por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando que el año pasado superamos 51.156 muertes y otras muertes que están en investigación. Ya en los recorridos de este año igualamos las muertes de fallecidos el año pasado, o sea, en solo 6 meses de este año, igualamos la de todo un año. Y el R.O., el índice de reproducción, el índice de contagio por cada persona está alrededor de 2.05. Mire lo que ocurre más o menos entre la semana 15-21, teníamos alrededor de 126, en abril ya teníamos alrededor de 3.48, mediados de mayo 4.89 y para los mediados de junio alcanzamos un promedio de 593 casos, siendo estos los departamentos de mayor número de casos reportados. Estamos ocupando el décimo lugar en el país, básicamente, al superar los 100.000 fallecimientos. Estos son los países que superan los 100.000 fallecimientos y nosotros estamos en la parte alta de ese escalafón. Por mortalidad, por cada millón de habitantes, estamos en el 18 puesto, desafortunadamente. La tasa de mortalidad por millón, entonces, estamos por 10 veces, digámoslo así, 10 veces más que muchas de las poblaciones latinoamericanas y casi que superando poblaciones como la brasilera y la hindú, en número de, digamos, en proporcionalidad. ¿Qué pasa con la vacunación? Que yo creo que es el momento más, la parte más importante del momento de la pandemia. Entonces, en lo primero, les voy a recordar qué es la inmunidad colectiva, la famosa inmunidad de rebaño y básicamente es la población mínima necesaria que debe estar, digámoslo, infectada o inmunizada para que consideremos que el brote se ha detenido. Esa, en este momento estamos hablando del 75%, estamos hablando en Colombia de 35 millones de personas. ¿Cómo se determina la inmunidad colectiva? Se tiene muy en cuenta básicamente el RO, que es el índice o número básico de reproducción, es decir, en promedio cuánto contagia una persona que le dé COVID. Recuerden que ese índice, ese indicador está más o menos en dos, pero, pero, en la medida en que aparecen nuevas variantes, ese indicador pasa de dos y si pasa, por ejemplo, con dos o tres, necesitamos el 70%, pero a medida que aumenta ese número de contagios de esas nuevas cepas, por ejemplo, una cepa como la Delta Plus está en 5.8, necesitaríamos vacunar el 80% hasta el 90% de la población, o sea que la meta del 70% se puede cambiar en la medida en que entren nuevas cepas como está ocurriendo en Colombia. 23.1% de la población mundial ha recibido una dosis, 3 mil millones de dosis han sido administradas a nivel global, por día se están administrando 42 millones y básicamente el 0.9% de los, digamos, de los países de bajos ingresos está vacunado, eso pues es malo, es muy malo. Esto aquí está mostrando los países que están arriba, es claro que está Norteamérica, Canadá, en Sudamérica está Chile y está Uruguay, en Europa está básicamente lo que es Portugal, España, Italia, Francia, el Reino Unido, por aquí está Emiratos Árabes Unidos, por aquí está China, pero el resto de países, como lo muestra la imagen, pues desafortunadamente el porcentaje de por 100 personas vacunadas es muy bajo. Esto es, entonces Colombia en esta página de Time to Health, que es 19% de la población ha sido vacunada y solo el 0.52% de la población se vacuna diariamente, aquí estamos, ya sabemos que estamos pasando el 20% de la población vacunada, ya pasamos los 20 millones de personas con una dosis por lo menos, pero estamos alrededor de 7 o 8 millones con dos dosis. Esta es otra página, es la misma página, perdón, el time to health.com, donde están los países que más porcentaje de población vacunadas, Emiratos Árabes, el 78%, República Dominicana el 34%, Isla Caimán el 73%, por acá está Estados Unidos con casi el 50%, esos son los países que más tienen población vacunada, ya mostramos países nuestros como Chile, Uruguay, que pasa del 40% la vacunación. ¿Qué pasa en el Quindío? ¿Qué nos ha llegado hasta ahora en el Quindío con corte a julio 7? Este, básicamente, son 331.539 dosis hemos recibido de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Janssen, de la que más nos ha llegado es de Sinovac, ¿cierto? Y, primeras dosis, aquí están, digamos, lo que se ha puesto en total, 210.000, con segunda dosis 123.000 y dosis única 42.300. Esto es, en los municipios del departamento, lo voy a mostrar global, Armenia en efectividad de lo que llega y lo que se aplica está en el 97%, el promedio del departamento está en el 94%, es decir, de 297.000 dosis asignadas e entregadas, hemos colocado primeras dosis 169, segundas dosis 110.000 y total 281.000 para un porcentaje de efectividad del 94.7. Aquí está, tenemos una población de Armenia de 230.000 alrededor para vacunar, en el Quindío de 420.000 y aquí pueden ver el porcentaje de población que ha recibido la primera dosis, promedio el 40%, 42% Armenia y con segundas dosis el 26%. Esto es el famoso índice de resiliencia epidemiológica que básicamente nos está diciendo va de 0 a 1 y mucho depende del porcentaje de población vacunar. Armenia está alrededor de 0.5, o sea, es más o menos el 50% y en la medida en que se acerque a 1, pues las poblaciones pueden dar apertura total a la población, eso todavía estamos lejos de eso. Un estudio que me pareció interesante traerles, que fue el estudio chileno publicado en el New England Journal of Medicine la semana pasada, donde nos está mostrando con Sinovac, que es una vacuna, la vacuna china, que abarcó más de 10 millones de personas entre el 2 de febrero y el 1 de mayo y los resultados fueron los siguientes. 14 días después de la segunda dosis demuestra un 66% para prevenir los síntomas de COVID, o sea, para que usted le dé, 87% para prevenir la hospitalización, 90% para prevenir ingreso a la UCI, 86% para prevenir muerte. Es decir, con este estudio estamos demostrando que la vacuna del Sinovac sirve totalmente, totalmente. O sea, estamos hablando que casi de cada 10 pacientes, más de 8, no van a morir, solo 2. Esos son los que la gente reporta, dice que por eso nos está yendo mal, digamos, con esa vacuna, cosa que no es cierto. ¿Qué pasa con la variante Delta Plus y la variante Delta? Recuerde que ahora no se habla de la variante inglesa o la variante brasilera o la variante hindú o la variante colombiana o la variante, se habla de las variantes alfa, beta, delta, gamma y epsinon. Ahora, la variante que más está atemorizando el mundo es la variante Delta, que es la que se describió en la India. No es que sea exclusiva de allá, sino que fue la que se detectó en el análisis de los genomas. El Delta solo circula en 92 países. El Delta Plus, que parece que tiene más contagiosidad, es la misma hindú, pero modificada y circula en 10 países. Parece que ya hay nuevos rebrotes, por ejemplo, en Israel, en la misma Inglaterra, y está explicado por esta nueva aparición de variantes. Entonces, desafortunadamente, parece que esta variante tiene más facilidad para aferrarse a las células pulmonares y más potencial de resistencia a los anticuerpos monoclonales que produce el individuo. Entonces, esa es una cosa que es desafortunada en esto. ¿Cuál es la eficacia de las vacunas? Sí está produciendo eficacias, sobre todo con las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, que son las que más se aplican en el Reino Unido para prevenir enfermedad sintomática, hospitalización y muerte con la variante Delta. Eso es una buena noticia por ahora. Y con la variante, entonces, la efectividad de la vacuna contra la enfermedad es similar, ¿cierto?, publicada en el Public Health England. Entonces, con Pfizer-BioNTech, efectividad del 96% de la variante Delta. También esto me parece importante que la gente lo sepa. Recuerde que el Ministerio de Salud colombiano, cogiendo recomendaciones de científicos, no necesariamente la recomendación de BioNTech, la vacuna de Pfizer, determinó que sobre todo en población menos de 60 años, sin comorbilidades, la vacuna de Pfizer, segunda dosis, puede aplicarse a las 12 semanas. Eso también, el intervalo puede ampliarse a 12 semanas, más de 80 días. Mostrarle que en Colombia ya tenemos mapa genómico de la COVID, que aparece en la página del Ministerio de Salud, más de 1.780 genomas completos secuenciados, más de 60 linajes, imagínense, y se han hecho más de 4.100 pruebas. Y hay 19 laboratorios en el país que tienen esa capacidad para hacerlo. Les traje solo este pedacito. Por otro lado, las únicas variantes que están circulando en el Quindío son estas. ¿Sí? O sea, prácticamente no tenemos variantes ni la Delta, ni la Delta Plus. O sea, aquí circula básicamente la brasilera. Esa fue la primera que llegó. De pronto, la variante inglesa. Pero no tenemos las variantes más agresivas todavía en el Quindío detectadas. Importante, también quería traerles el famoso síndrome de POSCOVI. Ya reportado en el último semestre en la revista Mayo Clinic del Rochester, Minnesota, de los Estados Unidos. El proyecto se llama el CARP porque empezó a llenar una casuística de pacientes que después de varias semanas POSCOVI de recuperarse, el virus estaba dejando algunas secuelas. Por ejemplo, 80% tenían fatiga, 59% problemas respiratorios y otros tenían síndrome neurológico. Entonces, ¿cuál es el síndrome POSCOVI? Es ese síndrome, síntomas y signos aún no claro en individuos que ya se han recuperado, que hayan estado no hospitalizados, con numerosos síntomas, hallazgos radiológicos, trastornos respiratorios. Es quizás una patología emergente. Y mire todo lo que se reporta de ese síndrome, la fatiga, la astenia, o sea, el cansancio, la asfixia y la tos. Pero también pueden haber muchos otros, el insomnio, los dolores musculares, los dolores articulares, la depresión, la ansiedad, las parestesias, los cambios como neuropáticos. Pueden haber alteraciones del aparato locomotor, alteraciones digestivas, alteraciones cardiovasculares, alteraciones dermatológicas. O sea, estamos frente a algo que nuevo, desconocido, que apenas lo estamos caracterizando, pero es bueno para tenerlo en cuenta. Obviamente ya se describían los problemas de olfación y gusto que casi siempre se recuperan. Y esto se los quise traer, se los quise traer un comunicado de prensa que salió ayer. En el INVIMA, básicamente ya aprobando la vacuna de Pfizer para mujeres embarazadas desde las 12 semanas y hasta 40 días del postpartum. ¿Se puede aplicar? Sí, se puede aplicar en la mujer embarazada y en la mujer lactante. Ya es una realidad, podemos vacunar con cierta, por ahora con Pfizer es la vacuna. Tratamiento de última noticia, la OMS hace menos de una semana recomendó un nuevo tratamiento. Esto apareció en el Journal of American Medical Association y la OMS acogió. Recuerden que hasta ahora prácticamente el uno de los poquitos medicamentos que había demostrado cambiar el curso de la enfermedad eran los corticoides de la dexametasona porque disminuía la mortalidad de los pacientes y la hospitalización. Pero ahora estamos hablando de los famosos anticuerpos monoclonales que neutralizan la interleuquina 6. Recuerden que los pacientes que hacen complicación pulmonar, hacen complicaciones sistémicas, parece que hay una cascada de citoquinas, de sustancias que producen daño de la célula, que producen daño del alvéolo, que producen daño a nivel del corazón, de los diferentes órganos del riñón. Y fundamentalmente entonces reduce el riesgo en 21% de utilizar la ventilación en esos pacientes y el riesgo de muerte lo bajó en el 4%. O sea, es anticuerpos monoclonales. Una de ellas creo que es el tasiluxomá, que lo usamos en pacientes con artritis reumatoidea y otro parecido a ese, son anticuerpos que bloquean la cascada de las interleuquinas. Para recordarles, ritonavirlofenir no, fue lo primero que se usó, que usábamos en HIV. Cloroquina, hidroxicloroquina no, ninguna evidencia que servía. Acitromicina por favor, no. La ivermectina no, hasta ahora. Los antivirales usados en influenza no. No, prácticamente la mayoría de los fármacos utilizados no tienen ninguna evidencia demostrada hasta ahora. Un comentario final, preguntas frecuentes en vacunación. ¿Cuál vacuna me pongo? La respuesta es la que haya. No pierdan la oportunidad, no pierdan esa preciosa oportunidad de librarnos de la posibilidad de un cuidado intensivo y de muerte con todas las vacunas. Esa bendita sesgo con la vacuna de Sinovac. Ya demostramos sus efectividades que tiene, tanto en infección, en hospitalización, en muerte. Ya lo demostramos. ¿Qué pasó con AstraZeneca? Con los casos reportados de tromboembolia. En Colombia no han habido reportes de casos en población joven. O sea que, eso es un mito. Esos famosos magnetismos que producía, que los que se aplicaba la vacuna, que los chips, todo eso es un mito, eso son mentiras. No tiene ningún asidero. ¿Qué pasó con los trastornos que estaba ocasionando Pfizer y eso? No hay ninguna evidencia de si las vacunas hasta ahora son seguras, son efectivas. Obviamente las más efectivas están a la cabeza Pfizer, está a la cabeza Moderna, está AstraZeneca, está Janssen, pero todas terminan siendo efectivas y protectoras contra la muerte. Entonces, la respuesta es no perdamos esa valiosa oportunidad. ¿Qué pasa en la vacunación en la Oquindío y en Colombia? ¿En qué etapa estamos? Uno. En Colombia estamos en la fase 2, etapa 4. Algunas regiones están en etapa 5 ya. Es decir, ¿qué tenemos claro en todo el país? Mayores de 40 años, solo en la cédula, ya deben estar siendo vacunados. Uno. Mayores de 40 años, solo en la cédula. Mayores de 12 años con comorbilidad y un certificado médico o de peso particular, certificado médico debidamente validado en el RETUS, simplemente piden la cita y pueden ser vacunados. Los pacientes, ojo, algunas poblaciones en el Quindío, por ejemplo, en Pueblo Tapado, creo que en Montenegro, en Salento, en Finlandia, se está aplicando, por ejemplo, Janssen. En mayores de 18 años, sin comorbilidad, solo con la cédula, se están vacunando. O sea que la vacunación está masiva. En Colombia recuerden que hemos puesto más de 20 millones de primeras dosis. Estamos ya llegando a 10 millones de segundas dosis. Estamos hablando que nos estamos acercando un 30%. ¿Y qué pasa en la del Quindío? Uno de los sitios principales de vacunación se ha convertido el punto de la Uniquindío con todo un trabajo mancomunado de las instituciones, desde las rectorías y abajo apoyando una gran vacunación con una capacidad de vacunar diario más de 400 personas. Estamos pasando las 30.000 dosis aplicadas. Estamos casi en el 30% de lo que se pone en la ciudad de Armenia. ¿Y cómo se vacunan? Pues sencillamente utilizan el agendamiento por la página. Entra en mequindío.edu.co. Aquí hay un link por el agendamiento y hay otros links que les dan instrucciones, los dan educación y hay otros donde van mirando cómo está el agendamiento. Pero resulta que en el momento que se agenda, le llega un correo. Si ha puesto bien el correo, le llega un mensaje el correo electrónico. O lo puede estar verificando todo el tiempo por acá. En cuándo fue asignada su cita. Y los funcionarios de la Universidad del Quindío tienen el privilegio, obviamente, de que ahí mismo se les está vacunando. Solo con un correo al correo del centro de salud se les está vacunando. En este momento pasamos más de 1.200 de los 2.000 personas que tenemos que vacunar. Seguimos comprometidos con la tercera misión, con ayudar a contener esta gran epidemia, esta gran pandemia, este gran problema y yo creo que la vacunación es uno de los que nos va a ayudar a salir de esta terrible, terrible, terrible mal que está acabando con muchos de los factores y desestabilizadores a nivel mundial que dan equilibrio, tanto en la salud como en todos los niveles. Yo creo que con esto seguimos cumpliendo el sagrado deber de educación, cumpliendo el sagrado deber de decir las cosas que son evidencia, como dice, que no son mentiras, que son realidades. Nos vemos en unos 10 o 15 días para seguir entregando información. Muchas gracias. Gracias.